No sé si alguno de ustedes tienen un plan de crecimiento por su trabajo. Wilson tiene un plan. ¿Qué es un plan de crecimiento? Un plan de crecimiento es, se identifican cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y con respecto a esas debilidades, puede ser de formación, de conocimiento, de experiencia. Entonces se buscan oportunidades en las que tú puedas cumplir esas metas. Entonces es un plan de crecimiento y unas metas para fortalecer algunas debilidades que tienes. Me gusta eso. También es algo que, por ejemplo, cuando hablamos de consultores, y decimos que para llegar a un punto de ser consultor, hay ciertas cosas que debe hacer. No importa que conoce la matemática posiblemente, pero debe conocer algo de idiomas, algo de paratext, algo... Depende. Entonces, cuando hablamos de un plan de crecimiento, estamos diciendo que vamos a pensar en qué son las cosas que debe hacer para llegar a un punto en cuando puede decir, yo soy de ese nivel. Y hacemos eso en la universidad, que generalmente decimos para obtener su bachillería debe llegar a esas cosas. En ese tema de tecnología de idiomas, había un grupo preparando algo que parece como un plan de crecimiento. Es un plan de crecimiento, pero estaba pensando en algo un poco más formal, que podemos usar en cualquier parte del mundo para que podamos decir que esa persona ya está cumpliendo con esos requisitos para decir que son técnicos. Ahora, hay demasiadas cosas que puede hacer. por ejemplo, Wilson estaba empezando como un técnico de computación y estaba trabajando en Colombia sobre tecnología. Pero no, en ese momento, él no estaba haciendo nada con lingüísticas. Por eso, él se fue a Cilta para estudiar, aquí en Perú, para estudiar esos pasos de lingüísticas. Entonces, ahora él tiene esas capacidades de hacer cosas, pero está haciendo algo con survey de los... ¿Cómo se llama survey? ¿O alfabetización? ¿Está haciendo alfabetización? Traducción, alfabetización... Todo. Todo está haciendo. Él es maestro de todo. Entonces, pero hay otros, hay otros que van a conocer más de lingüística, por ejemplo. O pueden, otros que pueden hacer más con alfabetización. Generalmente, queremos conocer un poco de todo para que podamos, por lo menos, conocer un poco de todo. Pero unos son expertos en un área, otros son expertos en otra área. Entonces, la idea de ese plan de crecimiento es que queremos trabajar en un forma más formal. No es para decir que ustedes deben hacer ese plan, pero la idea es que puede estar pensando en tener un plan de cómo quiere subir en sus habilidades. Generalmente, ese va a incluir por lo menos un par de cosas. Uno es un tipo de plan. Puede ser algo escrito en papel, puede ser algo en una hoja de cálculo, pero algún tipo de plan. ¿Qué es el plan? ¿Qué son los pasos que vamos a hacer? El otro es alguien para apoyar en ese proceso, para decir, ok, ya, ya he hecho esa cosa, vamos a decir sí, ya está terminado ese proceso. Es un poco difícil, por ejemplo, yo estaba trabajando con Steve Eckert, no sé si ustedes conocen a Steve Eckert, en una de esas cosas, estamos trabajando, y él es el último en nivel, pero él necesita a alguien para decir, bueno, yo voy a decir que sí, yo estoy mirando que usted puede hacer eso. Entonces, hay un punto que no es para decir que alguien que está apoyando es necesariamente más alto que usted. Pueden ser dos personas trabajando junto para decir que vamos a trabajar juntos en ese proceso. Generalmente es bueno tener a alguien que, por ejemplo, vamos a hablar de expresiones regulares, si va a decir, yo quiero aprender más de expresiones regulares, esa es parte de mi plan, yo quiero estudiar expresiones regulares. Será bueno pedir a Jim, puede verificar por mí que ya estoy haciendo, porque si está pidiendo a alguien que no conoce nada, ¿cómo puede saber que está creciendo? Y necesita a alguien que puede decir, ok, ya, esa es una buena idea, pero puede probar esa otra cosa. Entonces, en inglés decimos un mentor. No recuerdo el nombre en español. Mentor. Mentor. Gracias, es mentor. Mentor en inglés, mentor en español. Entonces, la idea es que debemos tener un plan, debemos tener un mentor para apoyar. Entonces, ese es un ejemplo de un plan creado en Smartsheets. Y no sé si conoces Smartsheets. Smartsheets es una hoja de cálculo, pero tiene muchas opciones y yo pienso que generalmente, como casi todos los otros programas en el mundo, debe registrar para eso. Entonces, si está tratando de abrir ese, posiblemente va a funcionar o no. Por eso yo tengo los enlaces. Si puede entrar, puede verlo. Si no puede ver, pero aquí. Solo quiero mencionar básicamente cómo funciona eso y voy a mostrar cómo puede entrar. Ahora, estoy mostrando algo en inglés. Yo pienso que es la primera vez que estamos diciendo ese por, esa semana. Pero hay muchas cosas que solo existen en inglés. Ese no es uno. Ya existe un plan en español. Bueno, es más o menos en español. Pero existe un plan. Existe un plan en español. Pero yo no recuerdo cómo entrar en eso. Yo pienso que es algo que cuando está iniciando un plan, puede seleccionar qué idioma. Y yo estaba iniciando mi plan en inglés. Entonces, ya existe en inglés. Pero yo sé que existe un plan en español. Y entonces, puede seleccionar eso. En el caso de ese, y por ese muestra, solo es para ver. Pero la idea es que hay competencias que puede, cosas que puede hacer. Por ejemplo, debe conocer básicamente las cosas de una computadora. y lo que pasó es que hay varios niveles que puede suceder. Y cuando está mirando eso, voy a mover un poco. Hay lugares, hay cosas en donde debe decir, sí, posiblemente el primer nivel es que debe conocer la diferencia de un mouse y la pantalla. Ah, sí, yo puedo hacer eso. Entonces, yo estoy en 100% de ese nivel. Bueno, ahora está en el siguiente nivel. Debe instruir a otros qué es la diferencia dentro de un mouse y la pantalla. Ok, bueno, yo voy a instruir a otros. Ya, yo estaba haciendo eso, yo estoy de 100%. Ahora, debe dar un taller sobre la diferencia de un mouse y la pantalla. Ok, ya, ahora estoy a nivel de trainer, de enseñar. Ahora, yo puedo escribir un libro sobre la diferencia de un mouse y la pantalla. Ahora, yo soy experto. Entonces, ya, es más fácil cuando son ejemplos sencillos. Pero la idea es que hay varios niveles. Hay un nivel de hacer una cosa, hay un nivel de enseñar a otra persona, hay un nivel de enseñar a un grupo. Y la idea es que uno de nosotros van a llegar a un punto donde somos expertos en algo y otros van a llegar a un punto donde podemos hacer cosas. Por las cosas de lingüísticas, probablemente yo nunca voy a ser experto porque ese no es parte de lo que estoy haciendo. Pero para paratexto, yo soy experto. Entonces, la idea es que cada una de esas competencias hay cosas que debemos hacer. Hay unos, hay un nivel, hay un nivel que son cosas que son comuns para cualquier cosa. Entonces, debe tener, debe conocer cosas básicas, yo sé que está en inglés, pero debe conocer cosas básicas de un programa de idiomas. Entonces, debe identificar las etapas de un programa. Debe conocer los componentes de un computador. Aquí dice no seleccionar. Yo voy a mostrar un ejemplo de verdad donde puede ver ese momentito. Debe tener familiaridad con los sistemas operativos en su locación. Entonces, no es para decir que, bueno, yo sé que en China está usando algo raro, pero aquí en Perú ellos están usando Windows 10, Linux y Mac. Entonces, si ellos están usando, solo necesito tener un nivel básico de entender ese sistema, pero para ser experto, yo necesito llegar a un nivel más alto. Entendimiento de los fuentes y los símbolos que están utilizando en un proyecto. hay varias cosas. Este es el nivel de cosas comunes. Y si bajamos, hay otro tipo de cosas, de conocimiento, de cómo marcar texto para cosas. Conocimiento de software de fonología, conocimiento de software de artificialización, conocimiento de software de lingüísticas, conocimiento de software de diccionarios. Entonces, cada una de esas áreas tiene puntos. Y en este caso, ese plan de crecimiento tiene más o menos 50 niveles. la idea es que hay unos lugares en donde voy a decir sí, yo estoy de ese nivel, yo estoy de otro. Voy a cambiar y mostrar mi propio plan porque aquí yo puedo cambiar cosas. si abre. Necesito hacer un contraseña, voy a usar mi Google. Aquí está el plan, aquí está el plan difícil. Entonces, la diferencia ahora es que está mostrando qué cosas necesito hacer. Y voy a mover aquí. En este momento dice identificar varias herramientas recomendadas para las etapas de un programa de idiomas. Entonces, yo conocí eso, pero yo no soy experto en ese nivel. En ese momento soy, se llama practitioner. Pero si si yo empieza de trabajar como entrenador, ese va a cambiar qué cosas necesito hacer. y aquí va a definir qué son las actividades que yo necesito hacer. Yo puedo hacer esas cosas. Cuando estoy en el nivel 0%, no cambia nada, pero si cambia a 25%, hay un lugar donde yo pienso que estoy diciendo cosas que no son verdad. De veras, ese debe cambiar depende del nivel en donde está trabajando. Ese fue cómo estaba funcionando antes. Yo voy a regresar a mi nivel anterior para no confundir nada. Básicamente ese hay información oculta que explica uno de esos niveles y de aquí de aquí yo puedo decir yo he hecho ese nivel y como mi mentor yo puedo estar de acuerdo si tú conoces esas cosas si está bien. Al final y en este caso yo puedo estar por ejemplo aquí en ese que está en amarillo y estoy mirando es que yo solo al nivel de 75% de hacer esas cosas porque ese dice que yo necesito convertir datos dentro de un forma a otro y necesito aprender de seal open font license de la esencia de puentes abiertos bueno yo sé cómo convertir datos pero no sé nada de esa licencia entonces yo no puedo decir que yo estoy a ese nivel en ese momento pero si mañana yo estoy estudiando eso yo puedo decir bueno yo estoy ahora estoy en 100% y ese va a cambiar de amarillo o de naranja a blanco para indicar que ya he terminado con ese nivel voy a cambiar de nuevo a 75% de esa manera hay unos cuando yo estoy mirando eso por ejemplo las herramientas para para los lexicons para diccionarios dice que yo necesito participar en un evento de entrenamiento como asistiente entonces si Wilson está dando un curso sobre diccionarios y yo estoy apoyando a él como asistente yo puedo decir si yo he hecho eso pero yo no he hecho ese proceso entonces yo estoy en 0% entonces de esa manera hay cosas y en realidad cada uno va a tener cosas diferentes uno va a decir pero yo nunca voy a hacer eso bueno no hay problema no necesita hacer todas esas cosas en el plan pero lo que debe hacer es que puede usar ese plan para una idea de aquí son cosas que puedo hacer en el proceso de crecer como un técnico de idiomas no no si hay preguntas lo siento que está en inglés pero yo sé que la mayoría pueden leer inglés por lo menos a veces no puede pero y siempre es bueno tener ese pero eso es algo que está disponible ahora cómo puede usar eso si ustedes quieren participar en un plan si quiere crear uno de esos planes bajo ese sistema puede ir a ese enlace es el tercer enlace y hay un lugar al final no debe cambiar la información de otra persona pero puede ir a ese enlace y puede agregar su nombre sus detalles aquí en la lista para el supervisor si quiere poner mi nombre puede poner mi nombre pero si tiene otra persona por ejemplo si Sandra va a supervisar a Wilson o Wilson va a supervisar a Sandra ustedes saben quién es su supervisor no debe por favor no debe agregar mi nombre solo porque yo estoy dando mi nombre pero yo estoy dispuesto de trabajar yo estaba hablando con con Iván pero Edgar si quiere o Pepe pero para usted puede decir que su supervisor es Pablo por ejemplo entonces puede hacer eso y lo que pasó lo que va a suceder es cuando cuando la gente que está en control de ese proceso ellos van a enviar un enlace ellos van a agregar un enlace a su plan cuando está acogado entonces puede poner su nombre su dirección el nombre del supervisor entonces puede ver que muchos de nosotros ya unos no tienen nombre de supervisor es bueno tener el nombre del supervisor agregar esa información y no sé si va a costar una hora o una semana para obtener pero ellos deben enviar un correo diciendo que sí ya aquí está el enlace para su plan y de ahí puede empezar trabajando preguntas esto es para otras organizaciones aparte de sí cualquier persona en ese momento cualquier persona puede usar eso no es solo algo de sí la razón que pregunte es por los mentores quien sería el mentor en este caso alguien indecil o alguien de otra organización como dice si si Sandra quiere un plan de crecimiento ella puede decir que Wilson es el mentor no hay algo oficial en eso de veras porque yo puedo entrar en esa herramienta y yo puedo decir yo soy experto en cada una de esas cosas es como en Paratex yo puedo ir al inventario y decir bueno todo está válido y no tengo errores nadie va no hay nada oficial no es que vamos a pagar más dinero a usted si ya está al nivel aquí pero parte de eso es que si estamos usando eso yo puedo ir y ver que bueno yo sé que Wilson está experto en ese área entonces vamos a preguntar a Wilson de dar ese curso porque él es experto y yo sé que Pepe está tratando de llenar el nivel donde él puede apoyar entonces en su plan de crecimiento él necesita asistir entonces vamos a pedir que él está asistiendo a Wilson la próxima vez que está dando el curso entonces la idea es que si estamos siguiendo esos planes hay un forma en que podemos guardar ahora yo voy a decir que es como todos los otros planes si no está mirando la información si no estamos marcando y yo sé que muchos de nosotros solo tenemos un poco de cosas de hacer cada día entonces la idea de abrir este plan y mirarlo es un poco difícil posiblemente es algo que vamos a crear y decir bueno no voy a notar mi calendario que una vez por mes yo necesito entrar en plan y verificar donde estamos o si estoy trabajando con José bueno el primer día de cada mes yo voy a mirar el plan y voy a preguntar voy a tomar 30 minutos hablando con José sobre qué está corriendo yo hay unas cosas por ejemplo si yo necesito asistir a un taller obviamente puede ser un año antes que yo pueda asistir o posiblemente yo nunca pueda tener oportunidad de asistir a un taller pero posiblemente no no es asistir a un taller pero es asistir a Pepe saliendo por Iquitos donde yo voy a asistir a él vamos a hacer ese fin de semana bueno vamos a hablar de pero posiblemente vamos a usar ese como el marca para decir que sí yo no puedo asistir en todo taller porque no existe taller ahora pero Wilson va a estar en Paraguay para jugar y yo voy a ir a asistir a él esa es la idea esa es la idea que ya existe ese esos planes están creados por CIL pero y puede ver que muchos de los nombres en la lista probablemente son de CIL pero hay otras organizaciones hay otra gente y hay direcciones de Yahoo no es solo gente de directamente de CIL la idea es que queremos usar ese para crecer como técnico esa es la idea ya tenemos ese reunión tenemos los tiempos en viernes cuando estamos reuniéndonos tenemos otra reunión una vez por mes en inglés donde estamos haciendo muchas de las mismas cosas pero no como en viernes cuando tenemos más entrenamiento entonces esas son oportunidades de crecer como técnicos entonces otra pregunta ya es grande pero si tienes ya los puntos y si son standard y si y si entonces si por ejemplo si por ejemplo dice aquí me gusta esa idea me gusta esa idea pero para mí esa es demasiado bueno podemos copiar esa hoja de cálculo y quitar las cosas que no queremos y crear un plan para necesidades yo sé que en mi mundo paratext es la herramienta más importante y si ella me dice bueno yo no quiero todas esas partes de lingüísticas y hospitalizaciones no importa principalmente porque bueno no necesitamos todo eso pero yo sé que necesitamos hablar de y será bueno tener aquí scripture app builder y si estamos hablando de scripture app builder posiblemente también debemos agregar algo de bloom necesitamos pensar en unicode entonces ya no es solo paratext hay debemos agregar una sección sobre expresiones regulares y cómo manipular el texto entonces hay opciones entonces esa es una opción de un plan y si quiere usar algo así muy formal podemos hacer lo bueno de eso es igual como en paratext con los planes de paratext si todo está usando básicamente los mismos etapas y planes es fácil decir bueno yo estoy en etapa cuatro eso indica que nuestro proyecto está aquí pero si uno tiene un plan muy sencillo de dos puntos y otro tiene un plan de cien puntos diciendo que yo estoy en punto dos no tiene sentido igual que si estamos todos usando ese plan y yo dice que yo estoy aquí ya ese yo puedo saber dónde estamos pero si estamos creando un plan de dos puntos ah ya yo estoy yo he llegado pero ya pienso que ustedes entiendan que podemos modificar esa necesidad pero aquí existe algo que ya 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 está otro comentario pregunta duda entonces quien sería hay una lista de mentores bueno mencionaste en este caso puede ser Wilson cualquiera cualquiera no de veras ese como todo todo nuestra vida ese es algo más o menos nuevo puede ver que en la lista de de dónde está aquí en esa lista en ese momento hay 47 personas en la lista entonces el primer número se dice entonces ya no hay mucha gente utilizando eso y puede ver puede ver los nombres aquí la mayoría de esa gente son de África o de Eurasia entonces ellos están los que están empezando con ese proceso puede ser para por ejemplo para mí yo tengo Bill Dick quien es mi gerente él no sabe nada no no es de verdad pero él es el supervisor de Bill Dick él no sabe mucho de esas cosas yo puedo dar instrucción a él sobre Parate pero él es mi supervisor entonces él es que de veras yo puedo trabajar Wilson si si el mentor quiere mirar el progreso de la otra persona puede mirar esto o esto solo lo puede ver únicamente el que está haciendo su plan de crecimiento de veras Wilson no estoy seguro de veras no estoy seguro ese es es algo que yo no soy el supervisor por nadie entonces yo no sé qué derechos yo tengo y quién está viendo realmente todos los planes de crecimiento hay dos personas Doug Higby es el que está encarga de Smartsheet y Matthew Lee de África está trabajando con ese proceso no sé si ellos yo pienso que probablemente ellos pueden ver y yo de veras no sé yo pienso vamos a ver yo voy a click sobre enlace de una de la gente para ver qué pasó yo pienso que posiblemente no puedo abrir ese porque no está compartido con me Doug Higby pero yo puedo yo puedo pedir permiso entonces si yo soy si yo soy el supervisor de Heidi yo puedo pedir permiso de Doug para ver ese de Heidi ahora en nuestro mundo normalmente estamos usando Skype o otras herramientas en donde yo puedo ver su pantalla entonces mientras usted está mirando su cosa yo puedo mirar con usted pero si hay necesidad para mí de entrar y verlo yo puedo pedir permiso de eso en caso pienso que la idea es que yo necesito escribir a Doug y decir Doug yo estoy trabajando con Wilson estoy copiando Wilson en ese mensaje para que él sepa que estoy pidiendo eso él está dando permiso para que yo puedo ver el Smart Sheet de él y él puede dar permiso pero sí pienso que hay forma de hacer solo que debe recibir permiso de hacerlo no sé si mi nombre está en esa lista va y va a ser automáticamente dado ese permiso posiblemente yo voy a tener ese permiso si yo soy el supervisor si agregar sus datos esperar y aquí hay hay una descripción yo pienso que esa es donde ellos van a esa es la fecha cuando ellos van a agregar el smart sheet yo pienso que posiblemente es un lugar donde si quiere ese en español puede pedir puede notar quiero en español ellos pueden cambiar la información pero ese es un lugar donde puede pedir información en español no